¡Suscríbete! Están iguales, están iguales El mundo es un avión piloteado por un taxista Que sea lista pa' chocar con su pista Y en tu vista, Cristo es un turista Quisiste que salten pa' que subsistan Y es mejor que saltes ya Porque no sabes cuándo va a ser tarde pa' reaccionar Lo que empezó va a finalizar El final va a empezar No hay tiempo de ponerse a pensar Pero requiere escoger, fijar una decisión Que llegue hasta el final Y no me digas que aún es el que Dirán, dejas o qué, no te vas a dejar respirar He trabajado en el pecado Y he renunciado antes de ser jubilado Es un milagro, solo me he humillado Y resucité en aquel que ha resucitado Esto es lo que ofrecen en este mundo Una felicidad con garantía de tres segundos Y es que eso, si no dura menos De lo que demore yo diciendo menos Ven por el camino ancho y verás Que no es muy trágico el tráfico Pero ellos van sin Dios La sabiduría los persigue Pero ellos son más rápidos No te preocupes por lo que dice gente Que te critiquen por ser diferente Pues ellos son tan iguales, tan iguales Ellos son tan iguales, tan iguales No te preocupes por lo que dice gente Que te critique por ser diferente Pues ellos son tan iguales, tan iguales Ellos son tan iguales, tan iguales Hay que marcar la diferencia de esta tendencia De gente hecia, así cause interferencia En la frecuencia, lo que gente piensa Si no dime qué más va a hacer Suena es un llamado a lo que ellos ya hacen Es un llamado a frenar cuando avancen A actuar hoy cuando ellos lo aplacen Es un llamado a cambiar, renunciar Para practicar la paz con más clase Y ahora llegan las autoridades Para tratar de cambiar las bases Veo cómo se pierde a diario gente Allá voy yo si sigo la corriente Pero simplemente el camino estrecho Es únicamente de quienes piensan diferente No te preocupes por lo que dice gente Que te critique por ser diferente Pues ellos son tan iguales, tan iguales Ellos son tan iguales, tan iguales No te preocupes por lo que dice gente Que te critique por ser diferente Pues ellos son tan iguales, tan iguales Ellos son tan iguales, tan iguales La ley quiere permanecer sin Dios Y ahora van de bendición en perdición Se alejan de Dios Acto seguido, no han comprendido ¿Y qué han conseguido? Que las frases que aún ves tú Aún retumbe, se pierde la juventud Hoy en día droga ya no mete No la sacan para fumarse el paquete Por eso si tú no empiezas Y piensas, tu vida se pierde en piezas Y mientras el diablo se aprovecha Para preparar tu funeral sorpresa Y que se burlen los de la esquina Acepto los efectos secundarios de la cristomicina Dios dice que somos la sal del mundo ¿Tú quieres salvarte? Pues sal del mundo No te preocupes por lo que dice gente Que te critique por ser diferente Pues ellos son tan iguales, tan iguales Ellos son tan iguales, tan iguales No te preocupes por lo que dice gente Que te critique por ser diferente Pues ellos son tan iguales, tan iguales Ellos son tan iguales, tan iguales B.J.K.